Música Espérate, ¿por qué estamos aquí con 3? Música Y... Bienvenidos a lo que es otro bonito video El día de hoy estamos en Casca capítulo 82 Bienvenidos El día de hoy creo que vamos a estar haciendo Un poquito más de... Mira ya se acabó lo que habíamos dejado hace el capítulo pasado Ya tenemos el pantalón Ya tenemos un pedacito de lo que es este Este nos falta agilidad acuática Agilidad acuática y listo Vamos a estar haciendo lo que es este Más hierro Más Cositas Para tener allá nuestras cosas Dejen sencillamente Hago otra otra hacha Con estado gente Yo soy casa Hacemos directos No es cierto Ese es el saludo de Twitch Ese es el saludo de Twitch gente Saludo de Twitch Pero vamos a dejar aquí el hierro que no ocupamos ¿Por qué tenemos tanto hierro? ¿Por qué tenemos tanto hierro ahorita que lo estoy pensando? Ah... Por las cosas que se van a romper Y vamos a atalasar un poco más Vamos a ver cómo le va a la granja Yo no veo ningún cambio de este lado Pero... Ahí hay granja Poco a poco No poco a poco Las cosas como son Poco a poco Vamos a hacer esto un poquito más de palitos Para conseguir nuestras cosas Y vamos a seguir con lo que es el diamante Ya que no tenemos nada de diamante ¿Les parece bien? Perfecto Perfecto Consiguiendo Madera Y consiguiendo Palitos Ocupamos Agilidad acuática Para tener completamente las botas De diamante Ya que pues no tenemos nada de diamante El diamante pues es para Para tener nuestra armadura completamente hecha Y a poder ir al Nether Nos faltaría únicamente Creo que Nos faltaría únicamente el casco Y el peto No, este no lo voy a romper Este tampoco El casco y el peto Pero creo que ya no tengo nada de diamantes Ah, y la espada también De hecho lo voy a comprar a reparación ¿Y qué se tiene que comprar? ¿Castigo? Castigo es para los mods ¿No? Para las personas Ay, no sé cuál era Si era castigo O filo Creo que era castigo Ahorita checamos Ahorita checamos ¿Qué es el que hace castigo? Necesitamos quitar todo Todo, todo, todo esto Y nos vamos a dormir Ya que pues Si nos llega un creeper Y perdemos toda la experiencia Va a ser muy, muy feo Así que Bueno, quitamos este Y nos vamos a dormir Ya no hemos hecho También podemos hacer el puente Ahora que lo estoy pensando El puente que tenemos allá al fondo Ya para terminar completamente todo esto Esta serie Recuerden que es con la intención De no tener este De no tener absolutamente Nada de ¿Cómo se le puede poner? Nada de cortes ¿Ok? Por eso es que estamos haciendo esta serie Que luego, luego que terminamos Luego, luego que terminamos Empezamos otro capítulo Por eso todos los capítulos Empiezan y acaban aquí Pero a ver ¿Qué podemos dejar? Sí, sí, sí Deja ver Cuánto tenemos de diamante No, no, nada más alcanza para el casquito Para el casquito Para el casco Para el casco Para el casco Es que era lo del zapato Esa error se puso de moda No sé por qué Pero Todos cantando La del casco La del casco A ver A ver Vámonos Uy, acá hay una manzana O sea, ni siquiera sé por qué Agarro las manzanas Y Si Ni siquiera Tenemos para comer Todas las manzanas Ok Vamos bien Tenemos que acabarnos este Esta hacha Y posiblemente otra hacha Que tengamos por acá Va a tener demasiadas Demasiadas Maderitas Todo esto lo estamos haciendo En supervencia Sin cortes Para que no crean Que lo estamos haciendo Como en plan de Uy, si ya lo hice Y al final Ni siquiera esté hecho O sea, por eso lo hago sin cortes Porque yo la verdad Cada vez que veía Una serie de supervencia De alguna persona Youtuber O lo que sea Si te quedabas con la idea De ¿Cómo Off stream O off video Consiguió todo eso Era un poquito Medio imposible La verdad Y desde ahí Como que dejé De ver Muchas supervencias Yo veía A las personas Así de No Es que Para que no tuvieran Para que no fuera Este Pesado El video Hice todo esto Off video Detrás de cámaras Y es como Que Bro Y para evitar Todo eso Yo me propuse Si iba a ser Una supervivencia Hacerlo Pero hacerlo Sin cortes Comerciales Y es aquí En donde nosotros Estamos haciendo Lo que es Esta super serie Que si Yo lo voy a ocupar Más la serie Como para hacer Construcciones Ejemplo Ve que hicimos Un puente Ese puente Pues parece Tonto Pero a la vez Es un puente Que pues Le va a dar Mucha vida A las cosas No va a ser Técnico No voy a estar Ocupando Ni siquiera Tantas elitras Eso nunca se los conté ¿Verdad? Yo no voy a hacer De estar Ocupando Muchas elitras Si las ocupo Es solamente Para buscar Ciertos terrenos Para construir Dentro de esos terrenos Pero no 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 lo estoy Espirruñando No lo estoy Acabando No estoy Ni siquiera Tengo casa No tengo Ni siquiera Casa Ahora que lo estoy Pensando ¿De qué voy a hacer La casa? ¿De qué vamos a hacer La casa? Creo que A mí me gusta Hacer las casas De nieve El color blanco Me representa Porque soy malo Ah no No es así ¿Verdad? Podemos hacer Un castillo Podemos hacer Un algo Un algo Para que las personas Digan Hola O podemos hacer Una casa Que nosotros Hicimos de tutorial Si 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 Una casa Que nosotros Hicimos de tutorial Para que se vea Genial Es más rápido Con este Pero Dura más Esta cosa Dura más Veía cuánto Bosque ya quite El zapato Ya 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 Allá De este lado De este lado Es arbolote No Es arbolito Ok Perfecto Hacemos todo esto De la madera Porque no tenemos Bambú No encontramos Bambú Y de hecho Cada vez que pasa Un este Uno de los que venden Trato de ver Si tiene bambú No busco No busco tintes Nada Y de hecho Es el que nos dio El retoño El retoño Del árbol Rosa Por eso es que Estamos haciendo También esto Por eso Tenemos arbolitos Rosas Él no lo compró ¿Quién De todas las personas Que Que ven Este supervivencia Han visto Toda la serie O sea ¿Quién de todos Va a la par De toda la serie? Yo sé Yo sé Que es pesado El hecho De que Estoy haciendo La serie Casi casi Este Pues sin Sin tantas Este Sin tantas ¿Cómo se le puede decir? Sin tantas Ayudas Hablando De las granjas Y cosillas Que también Una de mis ideas Es hacer lo técnico Pero soy Soy mal Haciendo lo técnico Entonces Tengo que Tengo que ver Uno aquí Otro tutorial Porque Pues yo no les hago ¿Para qué les miento? Yo no les hago Técnico Y tengo que ver Uno aquí Otro tutorial Y luego me tardo Y no puedo poner El tutorial A la mitad Del video O sea Porque pues yo No lo sé hacer Pero tratamos De ir mejorando Poco a poco Eso sí Mejorando Poco a poco El zapato El zapato Ya, ya, ya Ok Yo sé Que esto De las De las cosas Que tengo Que hacer En supervencia Son pesadas Yo lo sé Pero son parte De crecer Timmy Las tenemos Que hacer ¿Se veía cuánto? Ya tenemos Bastantes De hecho Ya Ya te las Bastante Ahorita Me falta El diamante Para el peto Porque ya tendría El casco Pero me falta El diamante Para el peto Y ya tendríamos Completamente Todo nuestro traje Y nos faltaría Completamente Todo lo que son Los encantamientos ¿Por qué? Pues porque tampoco Cuando fuimos Al nether Casi nos morimos Porque no tenemos Ni protección Y ni siquiera Tenemos Este Cómo llegar Más rápido A las cosas Todos estos árboles Son demasiado grandes A ver Creo que me falta aquí Uy, uy Me faltó aquí A ver De este lado Mira Este arbolito Está roto Está roto Listo Creo que ya tenemos Más que suficiente De madera Pero voy a llevar Extra para hacer El detalle Del Del puente También por eso Creo que estamos aquí El detalle Del puente Ahorita que se haga De noche Ya nos vamos Vamos para allá Y hoy Hacemos el puente Dos El puente Dos Con toda esta Madera que tenemos Aquí Ya que este Tiene que ser Madera No puede ser Tablones Ya hicimos El puente Entonces Pues podemos Hacer El otro puente Que se vea genial Ese puente Nada más lo hice Porque pues No me gustaba Darle la vuelta A toda la montaña Y nada más Hice ese puente Para cuando quisiera Ir de ese lado De todas maneras Pues se ve bonito No Lo bonito Ok Creo que ya con esto Es más que suficiente Ajá Sí Creo que ya con esto Es más que suficiente Ahora Aplantar Pum 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 ¿Qué pasó? ojo y el de abedul ajá por acá debe de haber más pero a ver si no nos morimos antes creo que por el momento lo vamos a dejar así ok vámonos ya nos están corriendo fuimos nos vamos por la casa hacemos el puente aquí fíjate también nos falta un puentecito chiquitito esto está cruzando nadando también está y aparte no se ve no se ve fíjate nuestro bloque de diamantes se ve genial lo único que nos hace falta es el pico eso lo vamos a tener que hacer con la granja de las ovejas la granja de las ovejas no sé cómo lo vamos a hacer creo que la voy a hacer aquí enfrente también porque la verdad no sé cómo lo vamos a hacer pero pues ni modo a ver me voy a llevar allá un este un yunque un yunque a ver vamos a ver agarramos uno dos tres cuatro agarramos cuatro de estos ponemos este los hacemos uno lo hacemos el yunque lo hacemos pum mira ya lo tenemos perfecti este es para lo que es este la espada de diamante para darle reparación aquí tiene reparación tenemos que comprar la reparación este ese si es demasiado importante a ver vamos a ver cuánto nos nos pide reparación para la espada pero dejen ver cuál es el de a ver ajá a ver creo que si es castigo vamos a ponerse aquí perfecto a ver dejaremos esto y si me duermo no es que no me gusta la agua a ver cuánto vale reparación dónde estás vale 24 ay pero dejamos las cosas estilo es para personas y castigo es para ah ok castigo es para mods vamos a llevarnos esto perfecto vamos a darle reparación a nuestra espada y después le damos y rompe a ver vamos a ver primero primero lo primero reparación dame un libro gracias lo combinamos pum pum costo 2 listo listo ahora sí ya que tenemos este vamos a dejar esto tantito es este no ese no o bueno si dejamos ese y este y nos quedamos con todo lo demás mira a ver hacemos esto 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 y esto y lo hacemos ok agarramos esto y nos llevamos los demás y compramos lo que nos hace falta que son y ya estamos reparando nuestra espada ahorita vengo me falta ir a ver volvemos a sacar un poquito más de esto pum 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 creo que ya con el saber no si nos falta otro poquitito con eso aunque vamos a ver que tanto nos dan estas cosas buenas buenas ahi era bien poquito ok y los de acá mira ya se reparó la espada ya tenemos una espada encantada tenemos 59 el castigo acá el gil de 5 por otro daño atropodos no me digas que no tenemos castigo ah pero tenemos saqueo brother no tenemos castigo o sea que nos falta un no tenemos castigo todo este rato que hemos estado haciendo todas las cosas no tenemos castigo podemos poner uno más de estos y cambiar el castigo si de hecho si no hay castigo ni modo después expandimos esto ok si no tenemos castigo podemos comprar el de saqueo que vale 28 no es caro o irrompibilidad cuanto vale irrompibilidad 45 lo compramos dejaremos esto aquí dejaremos esto aquí esto aquí y esto aquí nos llevamos nuestras cosas que es la madera y vamos a hacer lo que nos a lo que veníamos a hacer este lo vamos a dejar tantito aquí este lo vamos a dejar tantito acá ocupamos comida también gente no tenemos comida ok con la madera ya es más que suficiente me acabo me acabo las manzanas primero nada si tenemos comida listo pues técnicamente castigo no lo tenemos pero vamos a ver como se hizo este a ver empezamos empezamos un bloque adentro o sea si me es el sl esto lo tenemos que quitar para que se vea bien tenemos que quitar todo esto pero vamos a darle un efecto estor ah ah 2 sí este lo tenemos que quitar hasta acá ajá, déjame ver, si este empezó desde acá 1, 2, 3, 4, 5, esto empezó en la mera, en el mera de borde, o sea, aquí empezó nosotros tenemos que bajar con el zapato tendríamos que quitar un pedacito de la de acá atrás ok, a ver, vamos a hacer un un pequeño pequeño, pequeño a ver, si quito eso entonces, este empezaría aquí y este empezaría aquí mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos allá es así subimos 1, 2 3 1, 2, 3 jalamos espérate, ¿por qué estamos aquí con 3? ok, frate, primero vamos a dormir sí, porque qué tal si nos morimos y adiós cosas y todo vamos a dormir una cenita una cenita y nos vamos a dormir ¿cómo no tenemos castigo? ahora que lo estoy pensando, no tenemos nada de castigo quiero hacer el mismo puente, por eso tengo que voltearlo a abrir a ver, pero es aquí el problema a ver, es 1, 2, 3 1, 1 ah, espera no muy cranky estuve 1, 2, 3 a ver ya vi de dónde es aquel 1, 2, 3 sí, ya vi de dónde 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ah el zapato mi super puente ok, tenemos hay que hacer esto tronco ahí está vamos a quitar esto ponemos este 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 ok, ya vi ya vi ya vi entonces si nosotros empezamos así nosotros tenemos que hacer lo mismo ok pero es que tiene doble puente por eso ok ya ya te entendí casa del pasado ok ya está acá abajo ahora para hacer nuestro puentecito hay que hacerlo bien nice ok teniendo esto ahora sí nosotros empezaríamos de este lado que de igual manera tendríamos que empezar dos bloques atrás técnicamente quitamos este y como son dos bloques atrás hay que quitar este camino de aquí el hecho tenemos que quitarlo para que se vea bonito ahí está ya tendríamos esto aquí ajá ya tenemos nuestro puente 2 y ahora solamente nos hace falta quitar esto fíjense pongo esta aquí tantito y compramos una pala buenas una pala por favor ah no tenemos el zapato listo listo dejamos este aquí nos llevamos este tienen que ser 2 tenemos que quitar este pedazo de aquí este pedazo de acá me arriesgué mucho a eso ok a ver a qué nivel está la altura de este el zapato 1, 2 ok entonces este tiene que estar este tiene que estar viendo así y estos tienen que estar viendo como está este de acá ah viste y el de acá solamente es la unión es así y así teniendo eso teniendo eso ponemos esto ah no 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 1 2 3 4 y este va así listo listo gente quedó ya tenemos lo que es el otro detalle de nuestra nuestro nuestro de este yo voy a dejarlo así tantito todavía no acabo el puente pero lo voy a dejar así tantito ya que también tiene un poquito de arquitectura para que ya lo hagamos en el próximo capítulo ya estamos dándole decoraciones a lo que es nuestra ciudad dejen dejen algo una miniatura así así miniatura potente para ya terminar con esto y listo muchísimas gracias gente por haber visto lo que es este capítulo en el próximo capítulo voy a seguir haciendo lo que es la la talasha y de ahí seguir con nuestro puente pues ya sabes dale like y señoritas también bye bye